Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá La verdad que muy feliz porque es lo que le decía a otros colegas Hoy ver la cantidad de padres que se comprometen acompañando a sus chicos Poder disfrutar de esta charla del personal de salud Que ha dejado unas pautas claras respecto a lo que tiene que ser la alimentación del chico Cuando viene a la pileta, cuando sale a caminar, cuando sale a bicicleteadas Con temperaturas tan altas, bueno, nos da fundamentalmente la pauta Y la tranquilidad de saber que los chicos van a venir bien predispuestos Nosotros hemos puesto por pedido del Intendente Rubén Rivarola Que son todas las actividades, siempre lo saben, lo decimos Las actividades de la Dirección Deportes son gratuitas Las colonias de vacaciones no son la excepción, son gratuitas Por lo tanto, lo único que le pedimos a los padres como condición sine qua non Para poder inscribir a los chicos son el pago de un seguro Que todavía están abiertas las inscripciones Vamos a tratar de completar el cupo de 400 chicos Hoy tenemos 252 Así que bueno, pueden venir mañana, acercarse con el seguro Y se van a seguir inscribiendo Así que está todo predispuesto para que pasen dos semanas Lo que reitero, no se suspende Porque acá tenemos tanta infraestructura, gracias a Dios, en Palpalá Que si por ejemplo el tiempo está como hoy, mañana van a ser pileta Y si el tiempo está llovizando, tenemos el Estadio Olímpico Si el tiempo está nublado, tenemos para hacer caminatas Tenemos tantos lugares, así que van a ser dos semanas A todo ritmo, a todo juego Y eso es lo que buscamos Se pueden sumar, por eso hemos puesto un cupo Y hemos sumado gente que de otras áreas del municipio Se han manifestado su voluntad de ser partícipes Fundamentalmente las maestras jardineras, aquellas que están en el día a día En el cuidado de chicos, así que el cupo todavía está abierto Y seguramente nos ha pasado siempre Una vez que arrancan las colonias de vacaciones Los padres ven las imágenes, se interesan más Así que van a seguir acercándose los chicos Y todavía tenemos cupos Acá las inscripciones son en el horario de la mañana Y en el horario de la tarde, así que todavía pueden acercarse Bueno, nosotros tenemos en estos momentos 20 profesionales Entre instructores, personal de salud Y también, en este caso, algunas maestras jardineras Porque establecemos siempre un circuito Que cada profe se haga cargo de 20, 25 chicos Eso es lo que hemos venido manejando durante todos estos años Gracias a Dios nos ha dado muy buen resultado Así que no vamos a modificar Teniendo en cuenta y atendiendo esto Reitero, la premisa que nos da el Intendente De que las actividades son gratuitas Pero siempre priorizando, siempre priorizando El cuidado, la tranquilidad de los padres Y fundamentalmente que los chicos estén bien Sentí Palpalá Verano 2024 13, 20 y 27 de enero En el predio de las aguas danzantes Música, espectáculos, emprendedores Y mucho más Tres sábados a puro ritmo Sentí Palpalá Te lo vas a perder Sí, el día de mañana Continuaremos con el cronograma del operativo descacharrado Lo vamos a encontrar realizando el descacharrado En el barrio Martijena Por eso queremos invitar a los vecinos A que colaboren Y que el día de mañana Saquen todo lo que tengan en desuso Que pueda llegar a contener agua A la vereda a partir de las 14 horas Que va a pasar el camión Para levantar todo lo que ellos puedan sacar Sí, bueno, lo que tengan que sacar Tienen que ser recipientes Que puedan llegar a contener agua Sí, ya sean baldes viejos Botellas de vidrio Botellas de plástico Juguetes que tengan en desuso Lo pueden sacar Y lo que no quieran sacar O no puedan descartar Es tenerlo bajo techo Sí Para que no llegue el agua A esos recipientes Para que, bueno Podemos evitar lo que son Criaderos de mosquitos Está trabajando fuertemente Con el operativo descacharrado Más que nada para prevenir Lo que es la enfermedad del dengue Que se contrae mediante La picadura de la edes egipti Que es el mosquito Que estamos combatiendo En esta temporada de lluvia Calor Y bueno, estamos trabajando También en conjunto Con el hospital Con APS Realizando los controles necesarios En las casas de los vecinos Bueno, para que ellos También tengan una higiene En el domicilio Que es lo correspondiente Para que podamos evitar Los criaderos de mosquitos Venimos a verificar A contactar Que el municipio Ha hecho eco De los reclamos De la gente Y de los mismos Empresas de transporte Que la cual Impedía Diríamos muchas veces Llegar a horario Lugar de trabajo A la gente O sea que este Un avance Por lo menos Que con el tiempo Ha permitido Que se puedan reparar Las calles Bien, ¿cuáles son las calles Que han sido Como en esta oportunidad Están perfilando, limpiando? Bueno, acá Todo lo que es recorrido El servicio urbano Es la La llave La La calle Cuellar Todos los lugares Donde realmente Pasa el servicio urbano Ahí donde se está reparando Dado En la época Estival Prácticamente Se hacía Sanjones Por todos lados Y No podía llegar a horario Ni mucho menos Circular Por esa razón Es que El secretario Ha dispuesto Que hagamos Estos trabajos Para que Puedan cumplir Digamos Con los vecinos Que era un Reclamo reiterado En época de lluvia Bueno, ¿cómo puede ser Algún vecino Que necesite En este caso Como Reclamo De limpieza De la calle Para poder Adquirir Este servicio ¿No? Bueno Casualmente Es hecho Por el organismo Que corresponde Que a través De los coordinadores De los centros vecinales Que en la cual Nos ha hecho llegar Y bueno Nosotros Inmediatamente Hemos tratado De articular Para dar respuesta Disfruta Pasala bien Divertite Alegrate Emocionate Me quedé sin palabras Vení al balneario De 23 de agosto Y descubrílo Municipalidad Un día muy importante Para nosotros Que podamos habilitar Nuevamente Lo que es El balneario 23 de agosto La verdad que Tuvimos muchos inconvenientes Tanto la lluvia Como toda la infraestructura Un problema Bastante amplio Así que la verdad Que hoy Estamos habilitando Para nosotros Es un orgullo Porque bueno La gente va a poder Disfrutar De un espacio más Hemos acondicionado En todo lo que va El año pasado Todo lo que es La mina 9 de octubre Y ahora Hicimos lo mismo Con el balneario De 23 de agosto Y vamos a continuar Con el balneario De forestal Por lo tanto En esta gestión Gracias a todo Lo que viene involucrando El señor intendente Rubén Eduardo Rivarola Hemos podido trabajar Para que hoy Los vecinos de Palpalá Tengan esta alternativa Tengan esta posibilidad A un costo mínimo Que son 500 pesos La entrada general La verdad que Eso habla De lo que nosotros Venimos trabajando Que es lo social Desde el Instituto Municipal De Desarrollo Tanto en el hotel Como la mina 9 de octubre Como el cine Y ahora también El balneario 23 de agosto Lo que a nosotros Nos facilita Los padres De los familiares Con autismo La natación Es muy importante El poder ingresar A la pileta Para ellos Es una terapia más En donde se relajan Baja Lo que es La ansiedad En ellos La hiperactividad Que tienen nuestros hijos Y agradecer A la Muni Por haber dado Este espacio Para que nuestros hijos Puedan tener Una terapia más De precio De precio Bastante económico Y accesible Para que puedan Venir toda la familia También disfrutar De unas lindas vacaciones Anuncios Los mejores productos Los encontrás En el mercado En tu barrio A través del Instituto Municipal De Desarrollo Comunicamos Que mañana Martes Se realizará Una nueva jornada De mercado En tu barrio En las galerías Del centro cívico El mismo Se efectuará En el horario De 8 a 14 horas Inscripciones Para el quinto concurso Y festival folclórico Del tamal Se comunica Que ya se encuentran Abiertas las inscripciones Para el quinto concurso Y festival folclórico Del tamal Que se realizará El día 12 de enero A partir de las 17 horas Las inscripciones Serán de 8 a 12 a 30 horas En la coordinación De adultos mayores Como requisito Se solicitará El carnet De manipulación De alimentos Noticias al día Municipalidad de Palpalá De todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!